Estamos a pleno verano cuando miles de personas disfrutan sus vacaciones propias de esta época del año. Pero queda poco más de un mes para que llegue el temido marzo, mes en que se deben pagar un sinnúmero de cuentas, siendo una de las más dolorosas para su bolsillo el permiso de circulación. Pero parte de esa situación podría cambiar si el gobierno acoge un proyecto de ley que permitiría postergar el pago de la patente de su automóvil para el mes de junio. Una iniciativa que obligaría al Ejecutivo a otorgar a las municipalidades una compensación económica en el tercer mes del año al no percibir los fondos provenientes de los permisos de circulación. Dineros que las administraciones comunales devolverían al momento del pago de las patentes a mitad de año. Lo único que pedimos los municipios es que nos compensen esos meses. Porque para nosotros los permisos de circulación y las patentes son obviamente nuestra fuente de ingreso. Pero si nos compensan no tenemos ningún problema en que esto se mueva a junio. Requerimos que se nos compense esos problemas de flujo de caja que tendríamos durante esos meses de parte del gobierno. Pero la verdad que esto puede cambiar. Marzo puede convertirse en un mes más tranquilo para las familias chilenas si finalmente se acoge esta propuesta. Situación que recién podría iniciarse a partir del 2012. ¡Gracias! ¡Gracias!